Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser en su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida Te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te recuenezcas como las águilas El que sana todas tus dolencias Jehová el que rescata del hoyo tu vida El que perdona tus iniquidades Te corona de favores y misericordia Alma mía, alma mía Bendice a Jehová Alma mía, alma mía Bendice a Jehová Alma mía, alma mía Bendice a Jehová Bendice alma mía a que obar Y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía a que obar Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades Él te sana todas tus dolencias Él que rescata de los... Bendiciones, Dios los bendiga, amados hermanos Alabado sea el Señor, bendito sea Dios Discúlpeme por entrar un poquito tarde Pero hemos tenido aquí un poquito de problemas Pero gracias al Señor ya todo está resuelto Bendiciones a todos, Dios los bendiga Vamos a disponernos todos nosotros para que el Señor nos ayude Con el consejo que tiene para cada uno de nosotros en esta noche Gloria al Señor, gloria a Dios Un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos que nos escuchan Por estos medios Tenemos siempre problemas con la iglesia Que no se puede congregar Pero aquí estamos gracias al Señor A través de estos medios podemos llegar a ustedes Para la gloria del Señor Vamos a hacer una oración Vamos a orar, vamos a disponernos Para que el Señor nos ayude a tener un corazón dispuesto y abierto Para el consejo que nos trae Dios en esta noche Por la boca de este siervo inútil Bendito es Dios Vamos allí donde usted está, ahí en su casa Hacer esa oración con alegría y con gozo Con corazón dispuesto Para que el Señor nos responda también Bendito Dios Padre eterno Tú eres hermoso Señor Tú eres nuestro Dios Nuestra esperanza, mi Rey Aquí estamos Padre mío Todos nosotros Dispuestos Padre amado Señor nuestro Humillados delante de ti Para que usted nos ayude Para que usted nos bendiga Para que nuestras oraciones Señor Lleguen a tu presencia, mi Rey Ayúdanos siempre a tener un corazón contento Agradado Señor En esa esperanza que usted nos ha dado, mi Rey Porque nosotros somos el pueblo Que tenemos una gran esperanza Señor Estar un día contigo Para siempre Por eso esperamos a nuestro Cristo Que venga pronto Señor Gracias Gracias Papá Por la fe que usted nos ha regalado Por tu Espíritu Santo Gracias por cada vida que usted redime Señor Con tu sangre preciosa Gracias mi Rey Por ir a la cruz por nosotros Tomar ese lugar que lo merecíamos nosotros los pecadores Y nuestro Jesús amado Lo tomó para redimirnos Para darnos la oportunidad Porque él sabía que nosotros No regresaríamos jamás del infierno Por nuestros pecados Pero él como santo Como puro Señor Tomó ese lugar Para redimir a cada vida Señor Nuestro Gracias Estamos agradecidos Señor Eternamente contigo Mi Rey Pero Señor Te pedimos siempre que nos ayudes Que nos respalde Señor Que tu pueblo Que está enfermo Mi Rey Tengas misericordia Y lo levantes Le des esa oportunidad Señor Que esté saludable nuevamente Dios mío Para darte la gloria Y la alabanza a ti Señor Ayúdanos a todos A todos aquellos que estamos en prueba Señor Ten compasión y misericordia Señor Fortalécenos en la prueba Y ayúdanos mi Rey A salir adelante En victoria Como siempre Hemos creído Señor Que contigo Seremos siempre Más que victoriosos Señor Padre gracias Gracias Señor Por cada consejo Por cada palabra Por tu espíritu Por tus revelaciones Señor Por ayudarnos a entender esta verdad Por la fe Señor Que nos ha dado cada uno de nosotros Señor Gracias mi Rey Ayúdanos en nuestros hogares En nuestras casas En nuestra familia Señor Padre mío Te lo suplicamos Te lo imploramos Señor Ayúdanos a todos Señor nuestro A que nuestra fe crezca cada día Señor Que nuestros hijos Nuestras familias También crean en ti Señor Ayúdanos Padre A llevarle tu palabra Y que ellos la reciban Con alegría Y con gozo Señor Que tu espíritu santo Nos ayude Padre mío Para que todos Se conviertan a ti Señor Tu pueblo Escuche Señor amado El consejo que tú tienes Rey Y quites Padre mío Las vendas Que tiene mucho pueblo todavía Señor Ayúdanos En el nombre de Jesús Mi Padre Señor Clamamos por Colombia Mi Rey Clamamos por esta nación Padre Por todos los que están enfermos Con el coronavirus Mi Dios Ten compasión Señor Ten compasión Padre mío Envíale un ángel A cada uno de ellos Dios amado Que le hablen de ti Señor Que le prediquen tu palabra Que no se vayan sin ti Dios De esta tierra Señor Igual así para toda esta tierra Señor Que está sufriendo Padre mío Esta epidemia tan terrible Dios amado Que aún así Cierran el corazón Señor Ayúdalos Ayúdalos Padre Señor nuestro Redagúyelo con tu espíritu Revelateles Háblales Salva Señor Este es un tiempo de salvación Mi Rey Lo creemos Mi Padre Es tu mano poderosa Señor Para que el hombre se vuelva a ti Para que la humanidad Levante sus manos al cielo Y diga Señor aquí estamos Ayúdanos Padre mío Ten compasión Ten compasión Señor Por eso clamamos a ti Dios En el nombre de Jesús Que te apiades Tu palabra Colombia Latinoamérica El mundo entero Señor Que está en la idolatría Que está en el engaño De sus corazones Señor Por eso te pedimos en esta hora En el nombre de Jesús Señor Que nos respalde Señor Con tu consejo en esta noche Y tu pueblo Señor Abra el corazón Para entender esta verdad Mi Rey Ayúdalos a todos papá Ayúdalos a todos Padre mío A entender Padre Tu palabra no miente Tu palabra es verdadera Dios mío Ten compasión Señor De este mundo Engañado por Satanás Señor En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor Padre amado Gracias Gracias Señor Gracias Padre Que tu palabra sea recibida Con alegría Con gozo Con disposición de corazón Por cada uno Que la escuche en esta hora Señor Por cada vida Por nuestra familia Por nuestros padres Madres Hermanos Y por toda esta nación Señor Padre eterno Que tiene tanta necesidad De conocer la verdad Y ser libre Dios mío De la idolatría Del engaño Señor Dios amado Que Satanás ha puesto En el corazón De toda esta humanidad Señor Gracias mi Rey Gracias papá En el nombre de Jesús Estamos agradecidos siempre Señor Gracias mi Padre mío Por tu amor Y por tu misericordia Rey Padre amado Gracias Mi alma te alaba Y te bendice Señor Amén Y amén Gloria al Señor Gloria a Dios Cada palabra de Cristo Produce tranquilidad Y llena mi vida Y paz a mi alma da Cosas tan bellas me has dicho Te han tocado Te han tocado mi corazón Necesito escucharlas Cristo Y oír por siempre tu voz No te calles No te calles Sigue hablándome Dime todo lo que quieras Necesito escucharte Dios Tu voz suave quiero oír Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a compartir la palabra En esta noche La hemos titulado La enseñanza de esta noche La ignorancia de un pueblo Idólatra La ignorancia De un pueblo Idólatra Y vamos A buscar En Jeremías Capítulo 2 Desde el versículo 26 Pero antes De comenzar a leer La Biblia Queremos Hacer una pequeña introducción Y es entender algo Amados hermanos Amado pueblo de Colombia Latinoamérica Y todas estas naciones Que decimos Que somos cristianos Déjeme decirle Que Si somos cristianos Como lo confesamos Latinoamérica Y en especial Colombia Y muchas partes del mundo Que nos hacemos llamar cristianos Tenemos que creer En la Biblia En la Sagrada Escritura Porque Un cristiano debe aceptar Que la palabra de Dios La Biblia Ha sido revelada Por el Espíritu de Dios Entonces Si no aceptamos La Biblia Como palabra de Dios Entonces Es una contradicción No somos cristianos Porque el cristiano Debiera aceptar La Biblia La Sagrada Escritura Como revelación Del Espíritu Santo Como revelación de Dios A través de su Espíritu Entonces Hay muchos textos bíblicos Que nos enseñan Sobre la La idolatría Y déjeme decirle Que nosotros El mundo entero Tiene mucha ignorancia A pesar De que Nos hacemos llamar cristianos Y que porque creemos En Cristo En su redención Pero Da vergüenza Da vergüenza Mirar En muchos campos En muchos lugares Como la idolatría Se ha apoderado Grandemente Y es defendida Por un pueblo Que se hace llamar cristiano Vamos a leer la Biblia Que es la palabra Revelada Por el Señor Para ayudarnos A todos A entender Estas verdades Porque Sea todo Hombre mentiroso Y Dios veraz Tenemos que creer En las escrituras Porque si somos cristianos ¿A dónde más vamos a ir? A la teología A los cuentos De los hombres Pues déjeme decirle La teología verdadera Es la Biblia La revelación de Dios Que trajo Jesucristo Y vamos a mirar En Jeremías Capítulo 2 Versículo 26 Y vamos a leer Algunos textos Algunos versículos De este Profeta De Dios Dice la santa palabra En el capítulo 2 Versículo 26 De Jeremías Como se avergüenza El ladrón Cuando es descubierto Así Se avergonzará La casa de Israel Ellos Sus reyes Sus príncipes Sus sacerdotes Y sus profetas Que dicen A un leño Mi padre Eres tú Y a una piedra Tú me has engendrado Tremendo gesto hermano Mire la palabra Cómo nos habla Tan sencillamente Tan claramente Esta enseñanza Es muy especial Para el pueblo Colombiano Y para el pueblo Latinoamericano Porque nos las tiramos De cristianos Estas naciones Y aún Los que están En eminencia Y es vergonzoso Que no Hayan Entendido Lo que está escrito En la Biblia En el libro De todo Hombre Mujer Que se hace Llamar cristiano Aquí está Sencillo Un lenguaje Muy Simple De entenderlo Que no se necesita Absolutamente Ningún conocimiento Extraordinario Para entender Esta verdad Cómo es posible Que no la podamos Entender Cómo es posible Que estemos Todavía Diciendo Que somos Un pueblo De Dios Adorando Adorando A los ídolos Y adorando Al yeso Al palo Y al oro Por eso dice El versículo 27 Que dicen A un leño A un pedazo De madera Mi padre Eres tú Y a una piedra Tú me has Engendrado Tremendo Porque los ídolos Lo hacen de madera De piedra De yeso De palo Y decimos Ese es Dios Decimos Ese es mi madre Y empezamos A hacer Idolatría Cosa que está Clarísima En la palabra Que es Abominable Al señor Y por eso La Biblia Es que no necesita Ni siquiera Tanta explicación Para entender Esta verdad Pueblo Que me escuchas Ancianos De Colombia Y de este Latinoamérica Que nos escuchan Estas cosas Los hijos Que están creyendo En el Cristo De la gloria Los padres Las madres Tienen que anunciarle Esto a los abuelos A los tíos A las familias Que levantan ídolos Arriba de cada monte Y los adoran Si Es terrible Cómo creemos En lo que No aprovecha Por eso Dice la Biblia Que le dicen Un leño Mi padre Eres tú Y a una piedra Tú me has Engendrado Igual que el hombre Dice que viene Del Mico Del mono Del chimpancés Aquí Están diciendo Que una piedra De su papá De su mamá Un pedazo De palo Un yeso Que él mismo Ha hecho Y dice el señor Porque me volvieron La servicio Y no el rostro Y en tiempo De su calamidad Dicen Cuando está la crisis Cuando está la situación Dicen Levántate Y líbranos Creemos En los yesos Creemos En el palo Creemos En la madera Creemos En el plástico En el oro En los yesos En los ídolos Que nuestras propias manos Han hecho Y cuando tenemos La crisis Cuando tenemos La situación Cuando tenemos La dificultad Entonces le pedimos Levántate Y líbranos Le decimos Adiós Y Dios Nos responde En el versículo 28 Y dice ¿Y dónde están Tus dioses Que hiciste Para ti? ¿Cuántos En esta situación Del coronavirus En la crisis En la prueba Están clamando A Dios Y dice Dios Y reclama a Dios ¿Y dónde están Los ídolos A los cuales tú adoras A los cuales tú Has levantado Para ti? ¿Por qué no se levantan Ellos Para que te ayude? Tremendo hermano El celo de Dios Y la ignorancia De un pueblo idólatra Como es Colombia Especial Y toda esta Latinoamérica Que en cada rincón En cada montaña Tiene un ídolo Debajo de cualquier Palo frondoso Tiene una imagen Pero en los momentos Difíciles Ahí sí se acuerdan Dios mío Dios mío Y dice el Señor Ve donde tu ídolo Porque no se levanta Tu ídolo A ayudarte ¿Dónde están tus dioses? ¿Qué hiciste? Para ti Dice el versículo 28 Levántese ellos A ver Si podrán librarte En el tiempo De tu aflicción Dice el Señor Porque el Señor Le sagrada Grandemente Que adoremos Que confiemos En el palo En el yeso Que ha sido el veneno De todas estas naciones Ha sido la ruina De América De Latinoamérica La ruina La idolatría Que nos trajeron De Europa Bendito es el Señor Porque Los indios adoraban Al sol y la luna Y nos trajeron Fue los ídolos No nos trajeron El Dios verdadero Sino los ídolos El palo Y el yeso Y a ellos Eso fue lo que sembraron En nuestros corazones Y los defendemos Hoy Ignorantemente ¿Cuántos Predican al palo Y al yeso? Alabados al Señor Porque solamente Hay un Dios verdadero Un camino verdadero Que es el Evangelio Una palabra De esperanza Que es la Biblia Escrita Revelada por Dios Para el mundo entero Para la humanidad entera Para que logremos Entender esta verdad Pero ¿Por qué tanta ignorancia? ¿Por qué tanta dureza En nuestros corazones? ¿Cómo es posible? Si Entendemos un poco Y leemos un poco Nos damos cuenta Que este libro De Dios La Biblia Las Sagradas Escrituras Nos enseñan claramente Que no podemos Adorar a los ídolos Ni hacer ídolos De los que están en el cielo Ni en la tierra El primer mandamiento de Dios Que prohíbe Que nos hagamos imagen De todos Lo que está arriba En el cielo O en la tierra En cualquier lugar Para adorarla Para rendirnos a ellos Porque idolatría es Y abominable Al Señor ¿Cómo es posible? Que no hayamos entendido Esta verdad Por eso dice el Señor Que le decimos A un pedazo de madera Un leño Tallado Por la mano del hombre Y nos postramos Delante de él Y lo adoramos Y decimos Que es nuestro padre Que es nuestra madre Que ignorante Que ignorante somos Y cuando estamos En crisis Nos acordamos De pronto Que si de pronto Hay un Dios verdadero Y clamamos a él Y dice el Señor Dile a tu ídolo Que se levante él Y que te ayude él Y somos tan Duros de corazón Para entender esto ¿Dónde están tus dioses Que te hiciste para ti? Dice el Señor ¿Dónde están esos dioses En los momentos de crisis? En estos momentos Tan terribles Del coronavirus ¿Dónde están esos dioses? Que la gente Ha hecho Dice el Señor Levántese ellos A ver si te podrán librar En el tiempo De tu aflicción Porque es Jehová Es Jehová Quien aflige Al hombre Y no porque Quiera hacerlo Sino por la dureza De nuestros corazones Habrá algo En esta tierra Que Jehová No haya mandado Bendito es Dios Dios quiere Pueblos Entiéndelo Que Desechemos Todos esos ídolos Que destruyamos Todos esos yesos Y todos esos palos Que eso no aprovecha Eso es lo único Que trae es maldición A nuestras naciones A nuestro país Eso es lo único Que hacen Y por eso Es que queremos Los ídolos Porque ellos No corrigen Ellos no reclaman Ellos no oyen Ellos no entienden Ellos no comprenden Por eso los queremos Porque podemos Llevar una vida Como nos parezca Y el ídolo Nunca te va a decir nada Pero está el Dios vivo Que reclama Y dice Que se levanten ellos En tu necesidad Entonces Bendito es Dios Entiende esto Pueblo Dice la palabra Porque según El número De tus ciudades Oh Judá Fueron tus dioses Dioses con minúsculas Porque son dioses Que no son dioses Como Colombia Cuantos dioses Tiene Colombia Latinoamérica Cuantos dioses Tenemos Pero decimos Que tenemos a Dios Pero tenemos Muchos dioses Adoramos Tantas cosas Y tantos ídolos Que para nada sirven Y para nada aprovechan Y que ningún valor tienen Ni tienen poder Para salvar Ni poder para ayudar Porque somos tan ignorantes Porque hay tanta dureza En el corazón Por eso dice el Señor En el capítulo 2 Versículo 29 De Jeremías Dice el Señor ¿Por qué porfías conmigo? ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros Pevericasteis Contra mí Dice Jehová Porque somos duros Seguimos porfiando Allí Luchando Tratando De imponer La ignorancia Sobre la verdad ¿Acaso Dios No nos dio una mente Un corazón Para que pensemos Un poco? Para que reaccionemos Un poco ¿Cuántas cosas El hombre es capaz De hacer y entender? ¿Por qué no entendemos Esta verdad? Y dice Dios En vano He azotado A vuestros hijos Si ves El castigo Las batallas Tan terribles Que son enviadas Por el mismo Dios Para que usted Y yo reaccionemos Esta peste Que hay No es el diablo No son los chinos No es el murciélago No pueblo Esta peste terrible Viene del cielo De Dios Él gobierna Los cielos Y la tierra Ahora la verdad Él gobierna El diablo Y todo lo que hay Él es el Dios De todo espíritu Y dice Dios En vano En vano He azotado A vuestros hijos Porque no cambiamos No han recibido Corrección Dice el Señor Porque el juicio De Dios Viene para ver Si el hombre Reacciona Si el hombre Se humilla Si el hombre Dice Señor Perdóname Me he equivocado He sido duro De corazón Sálvame Pero dice el Señor No han recibido Corrección Así le pasó a Israel Y así le está pasando A Colombia Latinoamérica El mundo entero Cada uno pegado De sus dioses De sus ídolos O decimos Que no existe nada Como así Pueblo amado Porque no abrimos El corazón Ancianos Que nos escuchan Porque defendemos El palo Y el yeso Como me dijo Alguien Es que esta es la imagen Es la foto Foto de quien Si no hemos visto Al Señor Alabado sea Dios En vano He azotado Vuestros hijos No han recibido Corrección Vuestra espada Vuestra espada Devoró A vuestros profetas Como león Destrozador Oh generación Atended vosotros A la palabra De Jehová Entiende Lo pueblo Colombia Américas Entendamos Esta palabra Cuanta idolatría En cada monte Tenemos un ídolo Y decimos Que es Dios No nos hemos Conformado Bendito sea el Señor Con buscar a Dios Con honestidad Sino que inventamos Nuestros propios dioses Y decimos así Como hizo Israel En el desierto Cuando hizo el becerro Estos son nuestros dioses Que nos sacaron de Egipto Y se hicieron Un becerro de oro Así guajal Estas naciones Se inventan un ídolo Y dicen Este es Dios Este es Dios Esta es la representación De nuestro Dios verdadero No pueblo La idolatría Es abominable Esa es la maldición De estas naciones Esta es la maldición De nuestros gobernantes ¿Por qué? Porque Dios Lo dice En su santa palabra Y tenemos el descaro De decir Que somos Un pueblo cristiano Y que dice la palabra La palabra De los cristianos Que dice la palabra Que Dios nos dejó Para el pueblo Que cree en Jesucristo Que la idolatría Es terrible Que el palo Y el yeso No pueden ser adorados Que no tiene sentido Que no seamos ignorantes La ignorancia Está en nuestros corazones Porque es lo que El diablo quiere Que seamos ignorantes Es abrir el corazón Un poco Y el Dios vivo Se revela Se manifiesta Nos ayuda Nos auxilia Nos defiende Nos protege Bendito es el Señor Israel Aún sus sacerdotes Y su pueblo Eran idólatras Se dejaron engañar Del enemigo Por eso dice el Señor Que vuestra espada Vuestra espada Devoró A vuestros profetas Como león Destrozador Generación Atender Vosotros A la palabra de Dios A la palabra de Jehová Bendito es el Señor Dice He sido un desierto Para Israel O tierra De tinieblas Porque ha dicho Mi pueblo Somos libres Nunca más Vendremos a ti Tremendo Porque el hombre Cree Que apartándose De Dios Es libre Y que su ídolo Como no le reclama Allí va a estar Tranquilo Pero no pueblo No Dios unió de justicia Y en la paga Del pecado Es la muerte eterna Tenemos que ser libres De la idolatría De nuestros ancestros De la idolatría Que nos trajeron Los que llegaron A estas tierras Tenemos que ser libres Para siempre Tenemos que buscar Al Dios vivo Y no dejarnos engañar Hay muchas religiones Que tienen otros libros Pues gloria a Dios Ellos creen en sus libros Pero el pueblo Del Señor El pueblo de Cristo Tiene la Biblia ¿Cómo es posible Que teniendo la Biblia Que nos dicen Que esto es abominable Y nosotros Estemos defendiendo La idolatría Pueblo No puede ser Dejemos de ser ignorantes Dejemos de ser Duros de corazón El lenguaje bíblico Es muy claro Muy sencillo Hay muchos Que lo quieren Confundir Hay muchos Que con palabras Muy finas Tratan de enredar Las cosas Pero es sencillo Entender Que el palo Y el yeso Y el oro Y la plata Y todos los ídolos Que hacemos No son dioses Y es prohibido Por nuestro Señor Y es abominable Alabado sea el Señor No podemos ser Tan ignorantes Bendito es Dios Un leño ¿Qué es? Un yeso ¿Qué es? Un plástico Ahora hacen los ídolos De plástico Y la gente Se postra Delante de ellos Y le lleva Ofrendas Florales Y cuántas cosas Bendito es Dios Y seguimos En el pecado Seguimos En la fornicación Pero cuando llega El día del ídolo Ya estamos Ya estamos Haciéndole culto Al ídolo Qué ignorancia Pueblo Qué triste Cómo nos mirará El Señor Qué vergüenza Y nos hacemos Llamar Cristianos Que somos cristianos Porque también Creemos en Cristo Tenemos que ser libres De esta mentira Y dice Las Sagradas Escrituras Gloria al Señor En el Salmo 115 Tan sencillo Con palabras Tan sencillas ¿Quién no las Podría entender? Desde el versículo 1 Leemos un poco Y dice No a nosotros Oh Jehová No a nosotros Sino a tu nombre Le da gloria Por tu misericordia Por tu verdad Porque Qué han de decir La gente Dónde está Ahora su Dios Dónde está Ahora su Dios Y está la respuesta Nuestro Dios Está en los cielos Todo lo que Quiso ha hecho Los ídolos De ellos ¿Quién serán ellos? La esperanza Es que si eres tú Renuncies Yo he hablado Con muchos de ellos Alabados al Señor Aún de mi familia Y se enojan Se enojan Se enojan Porque no aceptan Esta verdad Porque defienden Al ídolo Porque dicen Que Dios Tiene una madre Y cuántas cosas De ignorancia Los ídolos De ellos Son plata Y oro Obra De manos De hombre Tremendo Pueblo La Biblia Está escrita Lo escrito De Cristo Está Y si está La palabra Revelada Por el Espíritu De Dios Para salvarnos ¿Por qué La negamos? ¿Por qué Nos enojamos Al escuchar La verdad? ¿Por qué No la podemos Entender? ¿Qué ha hecho El diablo En nuestro corazón? En nuestra mente Para que no Podamos ser libres Oremos Por estas naciones Oremos Por Latinoamérica Por Brasil Pobre Brasil Bendito es el Señor Dios tenga misericordia De Colombia Brasil Y todas Estas naciones Latinoamericanas Que vergüenza Como Nos hemos echado A perder Teniendo la verdad Alabados al Señor Hemos tomado La Biblia Y la hemos recibido Pero ¿Por qué Somos idólatras Entonces? Los ídolos De ellos Son plata y oro Obras de manos De hombres Tienen boca No hablan No hablan Tienen boca Los muñecos Pero no pueden hablar Son muñecos Son muñecos De pronto Harán hasta un robot Que hable Pero sigue siendo Una máquina Pero los ídolos Aún de nuestros ancestros Y los que nos enseñaron A adorar Son pedazos De palo Madera Eso no sirve Para nada Eso no tiene Ningún valor espiritual Tiene boca Pero no habla Tienen ojos Mano Ven pueblo Entiéndelo Son ídolos Son muñecos Son yesos Son palos No podemos poner la mirada En estas cosas abominables Tienen orejas Dice aquí Orejas tienen Mano Oye ¿Cómo va a oír Un pedazo de palo Y de yeso? Tienen narices Mano Huelen Claro Porque están muertos Más tienen Manos Tienen Más no palpan Tienen pies Más no andan Lógico Está diciendo El Señor A través del Espíritu Mire Hablan el entendimiento No seamos No seamos Duros No seamos Torpes No seamos Ignorantes Por no decirnos Bruto Mire todo esto Como está ¿Por qué Adoran a un ídolo? ¿Por qué No entienden Que eso no sirve? Alabado que más claridad quieren que el mismo Espíritu de Dios nos transmita a través de su palabra. Porque seguimos adorando a los ídolos, porque hacemos ídolos, porque seguimos detrás de ellos. Hasta tenemos ídolos de carne y hueso hoy, hasta los cristianos tienen ídolos de carne y hueso. ¿Cómo es posible? Los ídolos no sirven, y menos los que son hechos de palo, de madera, de oro, de plata, de plástico. ¿Qué valor pueden tener? ¿Qué poder pueden tener? Son simplemente ídolos que no tienen ningún poder. Parecen figuras humanas, pero no tienen ningún poder. No hablan siquiera con su garganta. Y lo más triste, dice el Salmo 115, versículo 8. Semejantes, semejantes, o sea, igual a ellos, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, que los que hacen los ídolos y los que confían en los ídolos son tan muertos como los ídolos. Eso sí es grave. Confiamos en el divino niño. ¿Quién será ese niño divino? Niño. Si Dios, hermano Jesús, vino al mundo como humano, y sí, nació de mujer, el Hijo de Dios como hombre, y creció y murió a los 33 años. ¿Cómo es posible que ahora se quedó niño? No, pueblo, no seamos ignorantes. Jesús, hombre, vino para hacer un sacrificio, pero él está sentado a la diestra como Dios. Alabado sea el Señor. Y Dios no tiene madre. Dios ha sido siempre, sin principio ni fin. Cristo vive por los siglos. Dios, entendamos esta palabra. No nos dejemos engañar más del diablo. Seamos libres, Colombia. Seamos libres, Latinoamérica, el mundo entero. Entendamos esta verdad. Si decimos que creemos en el Dios vivo, tenemos que aceptar su palabra. Aceptar lo escrito. Aceptar lo revelado. Aceptar la Biblia. Aceptar el Evangelio. Si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué nos hacemos llamar cristianos? Que la historia de la iglesia y hablan de los ídolos y habla de la idolatría y de todas aquellas abominaciones que eso no es iglesia. La iglesia es aquella que acepta el Evangelio, que acepta a Cristo, que acepta la Biblia, que acepta la verdad. No dejemos engañarnos a una ideatología que la historia de la iglesia y no habla de la historia de los cristianos, sino de la historia de la idolatría del mundo, que no es ninguna iglesia, sino simplemente, simplemente la idolatría que está engañando a la humanidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos llamar eso la historia de la iglesia? La historia de la iglesia, aquel pequeño remanente que salió allá desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Un pequeño río, pequeño, un pequeño remanente que allí va. Ah, pero los idólatras no pertenecen a la iglesia. Tenemos que abrir corazón y entender esto, pueblo. La iglesia será la que será levantada aquel día cuando suene la trompeta. No nos dejemos engañar a más de nadie. Abramos el corazón y está la Biblia. Es el mejor libro para estudiar lo de Dios. La Sagrada Escritura y no nos dejó solo, nos dejó el Espíritu para que nos enseñe su palabra. Está clarísimo, la historia de la iglesia es la historia de ese pueblo, de ese remanente pequeño que ha aceptado la Biblia, que no tiene ídolos, que no adora a muñecos y que no persigue al pueblo del Señor. Eso nunca ha sido iglesia. Abran el corazón y entiendan al abado sea el que vive. ¿Por qué somos tan ignorantes? ¿Por qué endurecemos tanto el corazón? Un pueblo idólatra, hermanos míos, no es iglesia del Señor, pero la astucia del diablo que se hace llamar cristiano y son idólatras, pueblo. Así como decía el apóstol Pablo, de allá venimos nosotros. Y Pablo predicaba a los gentiles. Él era un predicador de los gentiles, apóstol de los gentiles. Pero él decía de pronto algunos de mi raza, de mi nación se pueden convertir y oraba por ellos. Pues igual, pueblo, venimos de allá, de la ignorancia, de la idolatría que nos enseñaron nuestros padres. Pero quizás alguno de ellos pueda escuchar estas palabras y convertirse de verdad al Dios vivo y dejar de pensar en la idolatría, en el engaño que Satanás ha sembrado. Pero la dureza de los corazones no quieren soltar, no quieren soltar su mentira, porque en esa mentira se sienten libres, como nos lo decía el Señor en su palabra. Libres para el pecado, libres para la fornicación, libres para el rom, para las mujeres, para toda la basura que el diablo nos enseña. Pero cómo seremos libres si estamos cautivos, presa para la muerte eterna? Por eso dice el Señor, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos muertos. Un ídolo no tiene vida. Los ídolos tienen que cargarlos mínimo cuatro personas, uno de cada palo en cada esquina y montarlos arriba de una plataforma y llevarlos a los hombros. Allí los llevan y le ponen flores y los adornan y los pintan cada año. Y los visten para esos días especiales donde sacan a pasear el ídolo porque él tiene pies, pero no camina. Entiende los pueblos, no seamos ignorantes. Colombia abre el corazón, pueblo. Por eso es que hay tanta maldición y tanta ruina y tanta maldad, porque detrás del diablo lo que hay es destrucción. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y eso es lo que los ídolos representan, destrucción, porque detrás de los ídolos está el diablo, Satanás, espíritus de mentira, iglesia. Engaños, cuando van a hacer la maldad, se les pide al ídolo, se les pide que los proteja porque es el diablo que está detrás de todo eso. Bendito es el Señor, vamos a abrir el corazón, pueblo. Aquí está la Biblia. Si somos pueblo de Dios, tenemos que aceptar estas palabras. Aquí está, la voy a volver a leer para aquellos que no la conocen. Dice desde el versículo del sábado 115, desde el versículo 4. Ídolos, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Orejas tienen, más no oyen. Tienen narices, más no huelen. Manos tienen, más no palpan. Tienen pies, más no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh, Colombia, abre el corazón. Naciones, abran el corazón, pueblo amado, que dices que confías en el Dios vivo. Abre el corazón para entender. Y ayuda a los tuyos que entiendan esta verdad. Aquí están estos textos. Eso no necesita ni predicarse. Ahí están clarísimos. La misma palabra enseña. Bendito es Dios. Y le decía Dios a Israel. Oh, Israel, confía en Jehová. Pues hoy le decimos a Latinoamérica o Latinoamérica o Colombia o Ecuador o Brasil. Confiemos en Jehová, en la palabra, en la Biblia. Y dejemos la idolatría alabados a Dios. Santo es Él. No seamos más ignorantes. Esto es ignorancia. Esto cautiva a los hombres y los deja allí sin entendimiento y sin sabiduría. Bendito es Él. Santo es Dios. Y queremos. Hay muchísimos textos bíblicos. Demasiado sobre todo este tema. Por toda la Biblia está esparcido el tema de la Biblia. Y ni así dejamos de creer en los ídolos. Bendito es Dios. Y si no los tenemos, los hacemos. Los hacemos. Porque a veces ponemos la confianza en ídolos de carne y hueso. Qué tristeza. Qué ignorancia. Dice Isaías. Isaías capítulo 44. Desde el versículo 9 en adelante. Isaías capítulo 44. Desde el versículo 9 en adelante. Nos habla con mucha claridad nuevamente el Señor en su misericordia para librarnos de la muerte eterna. Los formadores de imágenes de talla. Todos ellos son vanidad. Los formadores de imágenes de talla. Todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿Quién formó un Dios? Una pregunta. ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? ¿Cómo puede un hombre fundir un Dios? ¿Hacer un Dios? ¿O hacer una imagen que para nada sirve? Entiéndelo. Compréndanlo. Abramos el corazón. Esos muñecos que ponen en los montes. Es el diablo para engañarnos. Y les llamamos Dios. Y les decimos que es Dios. Y que es Jesús. Y que es no sé quién. Y que es el salvador. Es el demonio engañando a la humanidad. Abran el corazón, hermano. Un ídolo es un ídolo. Ese no es Dios. Es un ídolo. Es un ídolo. No es ningún salvador. Es un destructor que te va a llevar a la muerte eterna. Porque detrás del ídolo está la mentira. Y el padre de la mentira es el diablo. Dios. El Dios vivo no necesita una imagen. Él es espíritu. Quiere estar en tu corazón. Quiere estar en ti, en mí. Para eso murió su hijo Jesucristo. Para ayudarnos a que entendamos esta verdad. Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho. Es aquí que todos los suyos serán avergonzados, dice la palabra. En el versículo 11, Isaías 44, 11. Es aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Hombres llenos de pecado, hombres llenos de vicio, hombres llenos de maldad. Esos son los artífices, los creadores de los ídolos. Esto es una ignorancia. ¿Cómo vamos a poner nuestra mirada en un ídolo? Le besamos los pies allí. En esos lugares tienen los muñecos, los piececitos brillanticos de tanto darle besito y sobarlo. Porque ahí está la esperanza del ignorante, del que ha endurecido su corazón. Pueblo, se nos libre. Eso no es sino maldición. Eso es hechicería y no hay nada. Y lo que hay es muerte abominable. Seamos libres, Colombia. Seamos libres, Brasil. Un pueblo tan idolatra como Brasil y Colombia. Terrible, hermano. Ecuador igual. Y cuál no pueblo de estos pueblos latinoamericanos. Y aún el mundo entero. Abramos el corazón. Vamos a entender. Es aquí que todos los suyos serán avergonzados. Están avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Dice el Señor a una. Cuando llegue la hora, cuando llegue el tiempo, el día de la quema, se verá el humo. Bendito es Dios. Y explica. Mire cómo lo explica en un lenguaje tan sencillo. Usted puede decir, pero estamos ahora montándosela a las congregaciones. Estamos ahora persiguiendo a las iglesias. Hermano, estamos enseñando la palabra. Entiéndalo, pueblo. A eso nos llamó Dios a enseñar la verdad. Y no estoy sino leyendo los textos bíblicos. Gloria al Señor. Es el lenguaje del mismo Dios, espíritu. Dice el herrero tomó la tenaza. Un herrero tomó la tenaza. Trabaja en las ascuas. Le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. El herrero con la fuerza de su brazo trabaja. Allí con martillo, en el metal. Luego tiene hambre. El herrero se cansó. Tiene hambre. El hacedor del Dios tiene hambre. Se cansó el hacedor del Dios. Imagínense qué fortaleza puede tener el Dios que está haciendo. El hombre que con su brazo se cansa para ser el Dios. Y le faltan las fuerzas. Qué ilustración tan clara en el lenguaje. No, hermano, no bebe agua y se desmaya. El hacedor del Dios se cansa, se desmaya, se fatiga. Y todavía creemos que ese es el Dios, el que hace el hombre con la mano, que no tiene poder, que es un hombre débil. Un hombre débil, ¿cómo puede ser un Dios? Pueblo, abre el corazón y entiende. No podemos ser tan brutos de confiar en un yeso y un palo hecho por un hombre tan débil como nosotros. No seamos ignorantes. Ya basta. Basta. Aquí está la palabra con tanta claridad. Y dirán los teólogos, necesita interpretación. Yo no sé qué interpretación necesito. Sigue diciendo el versículo 13. El carpintero, para los que lo hacen de madera, el carpintero tiene la regla. Lo señala con almagre. Lo labra con los cepillos. Le da figura como de con el compás. Lo hace en forma de varón. A semejanza de hombre. Hermoso. Para tenerlo en casa. El carpintero lo hace tremendo. El artista, hermano, lo hace igualito. Una persona para tenerlo en su casa. Corta cedro, dice la palabra corta cedro. Toma cipres. Encina. Que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino. Que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para que vara y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios tremendo. Qué más explicación. De la misma madera, el hombre cose panes. De la misma madera, el hombre hace muchas cosas. Muebles de la misma manera. El hombre se calienta en el horno. Porque la pone, la madera la pone en el horno para calentarse. En el tiempo de invierno de la misma madera. Coge y hace un muñeco, un ídolo. Lo hace hermoso. Con figura de hombre o de mujer. Y dice que ese es su Dios. Y lo adora. Hermano, por favor. Es toda vergüenza. Que seamos tan tapados para no entender estas cosas. ¿Dónde está Colombia? La sabiduría de una nación. Si cree. Que la misma madera. Que sirve para calentarse y para cocer pan. Te va a servir para que te salve. No, hermano. Una nación así. ¿Dónde llegará? Si ese es su entendimiento. Bendito es Dios. Pueblo. Abre el corazón y escuche. No te enojes. No te enojes. No estamos hablando mal de tus dioses. Porque no hay dioses. Sino uno, Jehová. Cristo y su Espíritu Santo. Unidos. Como una sola persona para librar al hombre. Y esta es su palabra, pueblo. Alabados al Señor. Compréndelo. Repito el texto para aquellos que quieren escuchar lo que dice la Biblia. Literalmente. Que el herrero toma la tenaza. Trabaja en las ascuas. Le da forma con los martillos. Y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. El herrero. Porque lo quiere hacer de hierro. O de metal. Luego tiene hambre. Le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. O sea, que el que hace al Dios es débil. Es lo que está diciendo. Es un hombre débil. ¿Cómo puede hacer un Dios poderoso? Un hombre débil. ¿Qué puede hacer? Y dice. Refiriéndose al carpintero. Si es que lo hacen de madera. El carpintero tiene la regla. Lo señala con almagre. Lo labra con los cepillos. Le daba figura con el compás. Lo hace en forma de varón. A semejanza de hombre. Hermoso. Para tenerlo en casa. Dice que corta cedro. Toma cipres. Encina. Que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino. Que se críe con la lluvia. De él se sirve luego. El hombre se sirve de esa madera. Para quemar. Y toma de ello. Para calentarse. De la misma madera que calienta. Enciende también el horno. Y cuece panes. En el horno. Quema madera. Para hacer panes. Y también. Hace además. Un Dios. Y lo adora. Fabrica un ídolo. Y se arrodilla. Delante de él. Qué locura. Hermano. Qué locura. Qué ignorancia. El pueblo. Y dos. La traje el pueblo. Más idolante de la tierra. Y eso somos pueblo. Por eso que han hecho. Con nosotros. Los que han. Lo que han querido. Porque somos tan ignorantes. Y hacemos un Dios. Con nuestras manos. Y lo adoramos. Y le pedimos que nos ayude. Qué tristeza. Y dice el diablo. Feliz. Feliz. Exprimiéndonos. Todo. Hermano. Porque si somos capaces. De adorar un palo. Que nosotros mismos hicimos. Santo es el que vive para siempre. Y dice el versículo 16. Parte del leño. Quema en el juego. Con parte de él. Con. Come carne. Porque prepara la carne. Con la madera. Prepara un asado. Y se sacia. Dice aquí. Después se calienta. Y dice. Oh. Me he calentado. He visto el juego. Y hace del sobrante. Un Dios. Un ídolo suyo. Se postra delante de él. Lo adora. Y le ruega diciendo. Líbrame. Porque. Mi Dios. Eres tú. Santo. De Israel. Pueblo. Qué dureza. Por qué tenemos que ser tan difícil. Para entender estas verdades. Esto. Esto ya no sé cómo llamarlo. Esto es hasta brutalidad. Ignorancia. ¿Qué será? Santo es él. No saben ni entienden. Por qué cerrados están sus ojos para ver. Y su corazón para entender. Si señor. El diablo ha puesto vendas. Nos ha cerrado la mente. Y el corazón. Pueblo. Latinoamericano. En especial. Y pueblo colombiano. Santo es Dios. ¿Cuándo vamos a dejar de adorar los ídolos? La mentira que hay detrás de los ídolos. Solamente hay un Dios verdadero. Santo es él. Y Cristo. Es el único camino que nos lleva al Padre. No hay otro camino. Y su espíritu es el que nos auxilia. Para entender estas cosas. ¿Qué ha hecho Satanás en nuestra mente. En nuestro corazón. Para tenerlos aquí. Para tenernos cautivos. ¿Cuántas veces le hemos hablado? Yo lo he hecho personalmente a personas. A una de las familias. Y se han enojado. No quieren tocar este tema. Y buscan. Excusas. Dicen que es la foto del Dios vivo. Lo que ellos hacen. Pero ¿qué dice la Biblia? No discurre para consigo. No tienen sentido. Ni entendimiento. Para decir. Parte de esto. Quemé en el fuego. Y sobre su plaza. Cosí pan. Hace carne. Y la comí. Haré del resto. De él. Una abominación. Dice la palabra. Me postraré delante. De un tronco de árbol. Dice la palabra. Burlándose. El Dios vivo de nosotros. De nuestra ignorancia. Cómo el diablo nos ha llevado. A ser tan ignorantes. Dice. De cenizas alimenta. Su corazón engaña. Engañado. Desvía. Para que no libre su alma. Nos alimentamos de mentiras. De cenizas. Y nuestro corazón nos desvía. Para que no nos libre. Dios hermano. Nuestra alma del pecado. Y seguimos creyendo en el Dios. En el Dios muerto. En el Dios ídolo. En el Dios hecho. Por la. Por el brazo de un hombre. No es pura mentira. Lo que tengo. Lo que. Creemos en eso. No es mentira. Hablamos el corazón. Cómo nos engaña el diablo. Pueblo. Cómo nos engaña el diablo. Desfacilito. Desfacilito. Bendito es Dios. Y quiero. Terminar. Con Jeremías. El mismo. Capítulo 2. Un texto. Desde el versículo. 21. Que no lo leímos. Comenzamos en el 26. Para que usted vea. El lenguaje de Dios. Cómo es terrible. Y cómo Dios aborrece. Terriblemente. La idolatría. Esta basura. Que no sirve. Sino para que tu alma. Llegue al infierno. Si no eres libre a tiempo. Bendito es Dios. Colombia escapa. De esta maldición. Latinoamérica. Escapa de esta maldición. Abramos el corazón hermano. No hay que respetar ningún ídolo. Al diablo que respeto le podemos tener a un ídolo. No puede ser. Hay que decir la verdad. Esta es la palabra. ¿Acaso lo están respetando el Señor en sus lenguajes que está hablando aquí? ¿Qué decir la verdad a la gente? Y el que quiera seguir con su ídolo. Pues que siga. Pero por lo menos ha escuchado la verdad. Dice Jeremías capítulo 2 versículo 21. Te planté de vida escogida. Si miente verdadera a toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y a montones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los baales. Mira tu proceder en el valle, dice la palabra. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino. Lo voy a decir en un lenguaje más. Más colombiano. Mira tu proceder en el valle, en la llanura. Conoce lo que has hecho. Burra ligera que tuerce su camino. Dromedaria es una burra. Asna Montés es una burra Montés. Mira el lenguaje pueblo. Entiende el enojo del rey. Contra la idolatría. Asna Montés. Tú sabes que la iglesia es comparada como con una mujer. Es el lenguaje de Dios. Y ahora la comparan con una burra, con una Asna Montés, una dromedaria. Y se acostumbraba al desierto. La dromedaria, la burra, se acostumbra al desierto que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria. ¿Quién la detendrá? Dice el Señor. ¿Quién detiene a esa burra Montés? Que cuando está alegre o fatal el viento, cuando está en la lujuria. Todo lo que la buscaren no se fatigarán porque en el tiempo de su celo la hallarán. Ese es el lenguaje. Dios mío, Dios está diciendo, mira, está comparando aquella iglesia o aquellas personas que se hacen llamar iglesia de Dios. Y que no aceptan la palabra, no aceptan la verdad. La están comparando con una burra Montés. Este es el contexto del texto que acabamos de leer desde el versículo 26 en adelante. Cuando está hablando del palo y del yeso y que le dice levántense esos palos y esos yesos a ayudarte en tu calamidad. Esta es la introducción de ese texto. No lo quise leer al principio para que usted entienda lo delicado de este asunto de la idolatría. Dios nos compara el asno. Es un animal sin entendimiento. Pero como él está hablando desde aquellas congregaciones que se hacen llamar iglesia, la llama asna, montés, burra, montañera, acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzo, tu garganta de la sed. Más dijiste, no hay remedio en ninguna manera porque extraños he amado y tras ellos he de ir. Qué vergüenza. Seamos libres. Esto es una locura. Esto es una ignorancia, iglesia. Gracias a Dios mucho de nosotros hemos sido libres de todo esto. Pero nuestras familias están allí. Nuestros seres que amamos están allí. Colombia está allí. Todos aquellos que nos gobiernan están allí. Sí, nuestras naciones están dirigidas con esta mentalidad. Tenemos que ser libres, ayudar lo que podamos diciendo esta palabra, enseñando esta verdad. A ver si de pronto alguno reacciona. Ahí están los textos. Qué lenguaje más sencillo. Y no decimos los cristianos que la Biblia es el libro sagrado, que la Biblia es el libro revelado por el Espíritu de Dios, que ese es el libro del cristiano. ¿Por qué no aceptamos entonces estas verdades? ¿Por qué las disfrazamos? ¿Por qué no queremos hablar de ellas? ¿Qué pasa, pueblo? Abre el corazón y se libre. Esto trae maldición. Esto trae maldición. ¿Y cuál es el motivo de estar detrás de los ídolos? Que podemos decir que creemos en Dios, pero seguimos en nuestros pecados, en nuestra ignorancia. Porque eso es el fin del ídolo. Que el hombre pueda seguir haciendo lo que le da la gana. Porque los ídolos ni oyen, ni entienden, ni ven. Pero el Dios vivo todo lo sabe, todo lo ve y escudriña la mente y el corazón del hombre para darle a cada uno conforme, conforme lo que se merece. Pueblo, entiéndelo. Ojalá que en este tiempo de crisis, ojalá que en este tiempo de coronavirus tan terrible, levante tus manos al cielo y le digas al Señor, perdóname, Señor. Porque déjeme decirle, para terminar, nuestras naciones, Latinoamérica y casi el mundo entero, está bajo maldición hasta cuarta generación, dice la Biblia. Cuarta y quinta generación de los que aborrecen, dice el primer mandamiento. Que el que hace imagen, el que es idólatra, no está maldito él, sino hasta cuatro generaciones y más. Entonces, Cristo es el único que quita esa maldición. Por eso él murió, él murió en un madero, una muerte terrible de maldición para librarnos a nosotros de todas esas maldiciones de la ley. Entre ellas, de la idolatría, que no solamente nos maldice a nosotros, sino a nuestras generaciones. Y esta es la palabra para que seamos libres, seamos libres, libres de que la idolatría nos ha traído, nos ha acarriado maldición a todas estas naciones. Y buscamos la solución por un lado o por el otro, pero si Jehová no soluciona el problema, si Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores. Y si Jehová no vigila, en vano vigila la guardia. Abramos el corazón para entender esto, pueblo. Dejemos la idolatría a Colombia, dejemos la idolatría latinoamérica, mundo entero, dejemos la idolatría. Vamos al Dios vivo, porque él es el único en el cual podemos tener esperanza. Abramos el corazón, gloria a Dios, que él está vivo, bendito es el Señor. Cristo vive, Cristo vive, santo es él, santo es Dios, bendito es nuestro Señor. Señor, la ignorancia de un pueblo en idolatría. No podemos ser así, no podemos seguir así. Hay muchos de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Se encendiendo la vela al ídolo, practicando hechicería con los ídolos, llevándole la monedita al ídolo. Qué tristeza, Colombia, qué tristeza, naciones, cuando decimos, sobre todo, que somos cristianos. Porque creemos en Cristo, pero también creemos en los ídolos. No seamos ignorantes, seamos libres, libres. En la antigüedad, la religión del Estado metió a los ídolos también para seguir engañando a la humanidad y se hizo llamar cristiana. Y hoy llamamos eso la historia de la iglesia. No quiero entrar en detalles, pero la iglesia es aquel pequeño remanente que aborrece los ídolos, que vive en el espíritu, que tiene esa esperanza en el Cristo vivo, bendito es Dios. Esa es la iglesia, pueblo. No hay otra iglesia. Alabados al Señor. Aquella que será levantada aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo venga a las nubes por cada uno de nosotros. Los que hemos aborrecido la idolatría y hemos sido libres por su misericordia, por esta palabra y por su Espíritu Santo. Los invitamos a todos aquellos que nos están escuchando en esta hora y que estaban cautivos en este camino de idolatría. Que renunciemos en esta hora. Los voy a acompañar en una oración para que la repitan conmigo. Digan, Padre, que estás en los cielos. He escuchado tu palabra y he entendido, Señor, que los ídolos para nada sirven, que los ídolos para nada aprovechan, que es abominable postrarse y creer en un ídolo hecho de la mano de un hombre. Padre mío, perdóname. Te suplico en el nombre de Jesús que me perdone, que renuncio para siempre a todos esos ídolos y Señor y acepto a Cristo como mi único salvador y redentor. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino tu hijo amado Jesucristo. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre mío y ayúdame, Padre amado, a estar aquel día sentado a la mesa con tu hijo para siempre. Padre, gracias. Gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Amén. Vamos a orar por todas aquellas personas que Cristo ha limpiado, que ha lavado con su sangre en esta hora y que han aceptado en su corazón renunciar a lo que no aprovecha para recibir en su corazón al Dios vivo, al Cristo que vive para siempre. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi rey, por tu consejo y por todas esas vidas que han creído en ti en esta hora. Señor, te pedimos por ellas, que las libres de la enfermedad, que los ayude a aquellos que están enfermos, aquellos que están en crisis terrible. Señor, Padre mío, bendícelos y ayúdalos, papá. Señor, que el enemigo no destruya sus vidas, que tengan una mente clara y limpia, Señor, y puedan entender esta verdad. Que ese velo se ha quitado para siempre, libres en el nombre de Jesús, de toda idolatría, de todo engaño. Padre amado, ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús, que conozcan al Dios que vive, al Dios espíritu, al que salva, al que redime, al que murió por nosotros en la cruz, Señor, al Dios que nos ha dado una esperanza y que un día estaremos con él para siempre. Gracias, mi rey. Bendícelos a todos y entrega la victoria, Señor. Dios, alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos. Dios los guarde, que tengan un fin de semana en bendición y nos veremos, si Dios lo permite, el domingo nuevamente y sigamos escuchando los programas por estos medios de fuente de poder para que el Señor nos siga alimentando en nuestras necesidades espirituales también. Y en lo terrenal también Dios nos ayuda. Él siempre nos ayuda en todas las cosas. Confiemos en el Dios que vive, en el Dios que nos entrega la victoria. Bendiciones y que Dios nos siga ayudando a todos. Alabado sea el Señor. Tu vida te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te recuvenezcas como las águilas. El que sana todas tus dolencias.